Sorpresita, sorpresita, nos dimos a la tarea de averiguar por qué razón, motivo o circunstancia Natalie Gleboba consiguió el título de Miss Universo y no logró clasificar para ser la magia internacional en Corozal. ¿Será que los organizadores del concurso no se dieron cuenta realmente de su belleza? ¡No señor! Lo que sucede es que Natalie no era ni sombra de la espectacular mujer que es hoy. Así lucía la canadiense cuando participó en la magia Colombia. Una mujer bonita, pero no como para que digan que bruto, que mujer tan hermosa. No, era linda, pero hasta ahí. Y así es hoy en día. A ver, la transformación es evidente, pero mejor dijimos que sea un experto quien diga cuáles fueron los cambios que se hizo Natalie para convertirse en la mujer más hermosa del universo. Cirugías que son, llegan a ser un poco evidentes. Nosotros podemos apreciar, por ejemplo, a nivel de los ojos, en los párpados inferiores, unos bulticos. A nivel de la nariz, podemos apreciar cambios en la punta nasal de ella. Fue definida mejor la punta. Llama mucho la atención los cambios que ella presenta en su rostro. El formato de su rostro es un formato oval. Ahora tenemos un formato alargado. Llama mucho la atención una mentoplastia, o sea, una cirugía en el mentón para redefinir mejor el contorno del mentón. En su cuerpo, en las fotos en vestido de baño, pudimos ver una definición mejor del abdomen y de la cintura. Probablemente esto fue conseguido con una lipoescultura. En las fotos de perfil podemos ver un realce que ella obtuvo a través de la colocación de implantes. ¡Caramba! ¿Cómo aguanta un cuerpo tantos cambios? Bueno, eso lo sabrá Natalie, pero tendrá esta joven algo natural, aunque sean las orejas o los dientes, cualquier cosa. Hicimos una pequeña cirugía en las encías, mejoramos el tamaño de los dientes y luego hicimos unas reconstrucciones con porcelana, que es un trabajo muy delicado, muy dispendioso. ¡No, no puede ser! Así cualquiera se puede convertir en la mujer más hermosa del universo. Así que arriba ese ánimo, porque en el concurso más internacional no es que estuvieran muy equivocados.